El indiscutible creador de la ópereta española, la figura con caracteres de mito en Francia, comenzó casi casualmente sus andanzas por el mundo artístico. Nacido en Irún y estudiante de arquitectura, se trasladó con su familia a Burdeos al estallar la Guerra Civil Española. En el vecino país conoció casualmente al compositor Francis López. Fue él quien convirtió a Luis Mariano en distribuidor de sueños al componer especialmente para su voz en 1944 La Bella de Cádiz. Pronto se convirtió en un éxito mundial y punto de partida del llamado marianismo. Temas como Violetas Imperiales, El Cantor de México, El Príncipe de Madrid o la canción dedicada a la hermana de Mariano, María Luisa, han pasado ya a la historia de la música por derecho propio. Pronto comenzó a interpretar películas que llevaban también el título de sus más exitosas canciones. La Belle de Cádiz tuvo su versión cinematográfica en 1953. Le Chanteur de México se estrenó en 1956 y la canción Andalucía daba lugar al sueño de Andalucía, película que estableció a Luis Mariano en España. Su compañera de rodaje, Carmen Sevilla, vio cómo era aclamada en Francia. Se inició así una serie de películas en las que la pareja fue catalogada de ideal. En París, locales como El Châtelet o El Mogador no volvieron a tener un ídolo de la talla de Mariano. Después de 25 años, Luis Mariano todavía reunía a un club de fans de 34.000 mujeres. La muerte sorprendió a Mariano en París el 14 de julio de 1970, pero sus canciones y sus películas siguen recordándonos una década para muchos irrepetible. La canción, la misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas en Granada al pie del alma y decir juntos en el jardín que nos dio la ocasión? La bella de Cádiz dice que viva el mar, el mar de San Fernando que va a ir a altar. Y otra también que ha sido muy popular y que decía Andalucía mía como un tesoro Por dentro eres de plata, por fuera de oro Y esta otra que era casi una plegaria y que decía Santa María, madre del Salvador Ah, y esta otra también que dio la vuelta al mundo y que decía La, 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 se magnifica Y había también otra, otra que es como siempre cantar México, México Benditas tus mujeres Bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón Y como saben ustedes Que para todo español que se respecte La madre es algo Lo que es en realidad Algo que no existe más que una vez en la vida Yo perdí la mía Pero antes de perderla La dediqué a esta canción con todo el cariño y con todo el corazón Esta canción decía Mamá eres tú La más bebia del mundo Y un amor tan profundo Nació de ti Qué maravilla de voz así y además sonriendo como si no pasara nada y cantando en directo Luis Mariano Y ahora una pregunta